A los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, con agua en el lagán, que ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestra soy nuestro amor. Oren hermanos para que este sacrificio, miren, ustedes sea agradable la presencia de Dios Padre de Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos, que tuyo Jesucristo, en quien siempre creyó, sea para él, juez misericordioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sean para nosotros, juez. Señor Dios mío, para la paz sea Jesucristo. Gloria y avanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acababa la cena, tomó... El hombre mío es Ulises Rafael Guzmán Rojas. ¿Usted es el padre de... El padre de Ulises, sí. Explíqueme, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué entiende usted que ha pasado? Que han acusado a los suyos de ir a atracar, de asaltar a él. Eso no es asalto. Para mí eso era que él le debía un dinero respecto a un pelotero que él le había comprado. Y no se quería pagarle dinero. Eso es lo que se habla. Eso es lo que se habla, Señor. En ningún momento él nunca fue de que intenciones de que asaltara a eso, ¿no? No, no, no. Pues he trabajado con él. ¿Qué tiempo duró trabajando él con él? Él duró un par de meses, yo no sé decirle cuánto. Pero duró un par de meses. Un par de meses. Que en realidad no era de que buscábamos prestaciones laborales, que él fue ahí. No, no, no. Es dinero que él le debía. Que le debía un dinero. Sí. Porque supuestamente era un dinero de un pelotero que él había firmado. Exacto. Y él le compró el derecho. Él le compró el derecho. Sí. Y le quedó debiendo 85 mil. 85 mil pesos. 85 mil pesos. Sí. Él lo que hacía, él le dijo mi hijo. El hijo suyo nunca ha tenido problemas de ningún tipo aquí. Ah, no, no. Nunca había estado preso. Mi niña te iba anteceder. No, no, no. Usted ha sido gente de trabajo de aquí. Seguro. Entonces usted está sorprendido con lo que ha pasado. Ah, yo claro que sí. ¿Su hijo nunca le comunicó nada a usted? No, no, a mí jamás me dijo nada. Ni a su madre, ni a nadie, a los familiares. Usted no sabe ni por qué tomó esa decisión. No sé por qué tomó esa decisión. No le explicó a uno también. ¿Le dijo nada? Nada. ¿Él tenía esa arma de fuego o la consiguió? No sé, porque él no estaba de mal. ¿Él no tenía arma de fuego? No, él no tenía arma de fuego. ¿Cuántos años tenían su hijo? 28 para 29. Ah, 28 para 29. ¿En qué se desempeña Wilson aquí en la comunidad? En la cuestión de pelotero era que... El instructor de deporte. Exacto, el instructor de pelotero. ¿Educando talento y cosas así? Sí, buscando talento. Entonces, básicamente el problema ha sido por un dinero de un pelotero que ellos vendieron. Exactamente. ¿Usted no sabe si ellos eran enemigos ni nada? Sí, tenía una muchacha preñada, señor. ¿No tenía hijos, güey? No, no. ¿Iba a ser su primer hijo? Sí, primer hijo, sí. ¿Pues ha sido un joven ejemplar de aquí? Claro. ¿Usted puede preguntarle a todo el que está por aquí? ¿Qué tiene usted que decirle al país y al mundo que ha podido percibir esta situación? Bueno, yo lo único que puedo decirle es que estoy bien adolorido, usted, Vega, con esto que pasó. Y a la juventud que se cuide. Y que lo malo no se puede hacer. Y él nunca pensó hacer una cosa mala. ¿Y que su hijo no es ningún delincuente? No, que el hijo mío nunca ha sido un delincuente. ¿Su madre cómo se llamaba de Wilson? María Moleta Jiménez. ¿Son de aquí mismo de la comunidad? ¿Qué comunidad es esta donde estamos? Cacheo. ¿Cacheo? Sí. Muchísimas gracias, señor. Sí. ¿Nombre suyo? Ulises Rafael Guzmán. ¿Ulises Rafael Guzmán? Rojas, señor. Ok. ¿Y usted el padre de él? Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué tú tienes que decirme? ¿Qué mujer era Wilson como que eres? ¿A qué se dedicaba Wilson aquí en la piscina? A la pelota, dando mucha práctica. Era un choche sano. ¿Serio? ¿Trabajador aquí? Sí, trabajador. ¿Tú nunca lo habías visto involucrado en ningún tipo de cosas? ¿Qué entiendes tú que pasó con este caso? ¿Es cierto que supuestamente el vea...? Mucha gente dice que era de la pelota. Ahí viene otro grupito de lo que jugaba con la pelota. ¿Dicen que era? De la pelota, de un dinero que le habían firmado. Uno dice que era de la liquidación que le tocaba. Pero mayormente he sido de que por un insupuesto dinero de un pelotero que había firmado ahí. ¿Había firmado alguno compañero de ustedes? Sí. ¿Tú no sabes si él tenía algún negocio con ese señor? No.